Hola amigos, bienvenidos Bienvenidos a mi canal, en esta edición vamos a preparar una peruanísima, riquísima carapulca Este es un video especial de dos seguidores de mi canal y a la vez lindos amigos míos Tola, a ella le encanta la carapulca, una vez que estuvo acá en casa, cocinamos una Le gustó, le encanta, es su plato favorito Y no quiere que diga su nombre, pero muñequito lindo, un beso para ti Esta vez voy a hacer la carapulca, ok? Este es un plato muy típico del Perú, se come a lo largo y ancho de todo el Perú Oriundo, del sur, de Lima, de la ciudad de Ica, Chincha Es en base a papa seca Ahí les voy a dar unas reseñas cuando veamos los ingredientes Vamos a ver entonces que vamos a necesitar para preparar esta deliciosa carapulca Las unidades que les voy a dar a continuación nos va a alcanzar para más o menos de 4 a 5 personas Vamos a necesitar en este caso carne de cerdo Tradicionalmente la carapulca se hace con 3 tipos de carne Con carne de res, carne de cerdo y carne de pollo En este caso solamente la vamos a hacer con carne de cerdo Pero si ustedes gustan pueden poner las 3 carnes Ok? Acá tengo 2 libras de carne de cerdo Viene a ser más o menos 1 kilo, un poquito más de 1 kilo Quizás 1 kilo 100 gramos tengo acá Que está picado en pedazos como de este tamaño Ok? No muy pequeños, no muy grandes Así, ok? Luego vamos a necesitar 2 tazas de papa seca Para los que no son peruanos y no conocen que es la papa seca Es una papa procesada al estilo antiguo, al estilo de los incas Esta papa se sancocha a medias, no se termina de sancochar por completo Luego se pica bien pequeña y se seca al sol Se seca al sol En las tiendas latinas se puede conseguir esta papa seca Así se llama, papa seca El plato ya una vez que está hecho, el plato se llama carapulcra Pero el ingrediente es papa seca Dry cooked potatoes, si? Se consiguen en las tiendas latinas Esta es la presentación que viene Parecen unos diamantitos Así es como viene Y una vez que se remoja por lo menos 2 horas Esta papa ha remojado por 2 horas Y luego la he enjuagado y le he botado el agua Ya la tenemos lista para cocinar Ok? Bien, entonces también vamos a necesitar 1 y media cucharada de ají amarillo 3 cucharadas de ají panca Para los que no son peruanos también les voy a dar una pequeña reseña de esto El ají panca es un ají que también acá se puede conseguir en las tiendas latinas Creo que ahí lo pueden ver Ají panca Es un ají seco Así es como viene Hay que abrirlo Hay que abrirlo, quitarle todas las venas, las pepas Remojarlo en agua hirviendo por lo menos unos 10-15 minutos Y una vez que está bien remojadito Se mete a la licuadora con un poquito de esa agua No mucho Y se hace la pasta de ají panca O ají colorado Que sirve para color y sabor Para condimentar esta comida Bien, también vamos a necesitar Media cebolla picada finamente 1 y media cucharada de ajos molidos Vamos a necesitar unos 10 a 12 clavitos de clavo de olor Y una barrita bien chiquita Ups, se me fue Una barrita bien chiquita de canela Ok, este es para darle un toque chinchano También vamos a necesitar 3 cuartos de taza de maní El cual vamos a procesar Y les voy a enseñar como Sal, pimienta, comino al gusto Vino tinto Más o menos una media taza de vino tinto Y dos cubitos de caldo de pollo Tradicionalmente también en Perú Se estila echarle las rosquitas de manteca Acá no se consiguen lamentablemente O sea que vamos a obviar las rosquitas de manteca por ahora Bueno amigos, vamos a ver entonces Cómo vamos a preparar esta deliciosa carapulcra Ok amigos, lo primero que vamos a hacer Vamos a sellar nuestra carne de cerdo Vamos a echar en una ollita Una olla en la cual vamos a cocinar la carapulca Un chorrito pequeño de aceite de oliva El chanchito tiene bastante grasita también Ok Y vamos a sellar la carne primero Ok Sellar quiere decir La vamos a poner a freír un poquito Para que quede toda Como que estuviera frita por fuera Pero va a estar cruda por dentro todavía Entonces vamos a echar Nuestra carne de cerdo Una vez que la hemos echado Vamos a salpimentar un poquito De sal No mucho Porque después vamos a condimentar Un poquito De pimienta Ok Y allí Vamos a cocinar A sellar Perdón la carne Por espacio de unos quizás Unos Diez minutitos No se va a cocinar como le digo Se va a sellar nada más La carne se ha sofrito Por espacio de unos Menos de diez minutos Yo diría unos Ocho minutitos Y ya está sellada Por pareciera que está cocida Pero no Por dentro todavía está cruda Entonces lo que vamos a hacer ahora Así media crudita La vamos a Retirar Bien Entonces hemos Retirado El chanchito Y lo vamos a reservar Para después En esta misma En este mismo aceite Vamos a echar quizás un poquito más Ok En esta misma olla Vamos a comenzar Nuestro aderezo Vamos a echar La cebolla Ok Echar la cebolla También vamos a echar Los ajos El ají amarillo El ají amarillo Y el ají panca Esta es la base De nuestra cara pulga Este aderezo Ok Y a este punto Vamos a echarle Un poquito de sal Más o menos así Calculando Esto es al gusto Después vamos a tener que Verificar al final Porque la papa siempre Tiende a bajar la sal Un poquito de pimienta Un poquito de pimienta Y también Cominos Como siempre les digo A mi me gusta mucho el comino Pero hay que echarlo en cantidades pequeñas Si se echa mucho Puede A lograr la comida Le da otro sabor Y también A este punto Vamos a echar Los cubitos De Caldo De pollo Ok Y acá vamos a dejar Que esto A fuego mediano Comience a cocinar Siempre les voy a recordar También Cada vez que hacemos Aderezos Es muy importante Que el aderezo Cocine primero Antes de seguir echando Los demás ingredientes Entonces vamos a esperar Que esto cocine Por espacio de unos Cinco a seis minutos Bien amigos Ha cocinado el aderezo Por espacio de unos Cinco minutos Cinco a seis minutos Y a este punto Vamos entonces A echar La Papá seca Les repito Ha remojado La hemos Hidratado Por espacio De dos horas Dos horas Dos horas y media Ok Vamos a echar La papa Y removemos Un poco Esta papa Cada vez que le vamos A ir echando agua Para que cocine Va a ir secando Va a ir secando Y le vamos a echar De poquito a poco Agua Hasta que nos quede La consistencia La consistencia Que queremos A mi me gusta Que no quede Muy aguada Pero que tampoco Quede dura Bien Subimos un poquito La candela Y a este punto Vamos a Echarle Unas Para comenzar Unas Tres tazas De agua Ok Como les digo Esto va a ir secando Poco a poco Bien Le echamos Tres tazas De agua Y vamos a dejar Que esto rompa El hervor Y que hierva Sola Así como está Por espacio De unos 20 A 25 Minutos Ok Amigos La papa seca La carapulca Ha hervido Sola Como Vimos la secuencia Anterior Por espacio De unos 25 minutos Poquito a poco Le he ido agregando Agua Poco a poco Porque la papa Va a seguir secando Va a seguir secando Hasta que se cocine Algunas personas Cocinan la papa Primero A mi me gusta Hacerlo así Porque me gusta Que quede ese almidón Ahí en el En En la comida Le va a dar Consistencia Bien Entonces A este punto Que ha hervido Por 25 minutos Y va a tener Que seguir hirviendo Un poco más Vamos a agregar Unos 10 clavitos De olor Y una varita Así chiquitita De canela Este es un Un secreto De la receta De la carapulca Ok Y también A este punto Vamos Vamos a agregar El chanchito Que Que sellamos Al principio Ok Bien Ya pusimos El chanchito Parece que la olla Nos va a quedar Un poco chica Pero no Ya he hecho Anteriormente Y esta es Mi olla De los guisos Entonces una vez Que ponemos El chanchito Vamos a agregarle Un poquito Más de agua Y vamos a dejar Hervir Por espacio De otros 20 a 25 Quizás Una media hora Ok Vamos a echarle Un poquito De agua Y conforme Va secando Se le va a ir Echando agua Ok Mientras esperamos Que La carapulca Hierva Con el chanchito Vamos a ir Procesando El maní Este maní Es maní Ya Tostado No salado Yo prefiero Hacerlo no salado Porque después No se me vaya A pasar la sal Eso lo vamos a ratificar Ya al final Entonces vamos a Ponerlo en un procesador Si no tienen procesador No se compliquen la vida Lo hacen Con la licuadora Ok Lo que vamos a hacer Es triturarlo Asegúrense Que no se les vaya A convertir en Mantequilla de maní O sea Solamente vamos A triturarlo Ok Ok amigos Entonces Le hemos dado Unos cuantos toques Y nos ha quedado Así Polvito de maní Esto lo vamos A echar Después Lo Esta carapulca Ha hervido La ha hecho hervir Por espacio De 40 minutos En total Yo creo que les dije 30 Pero ha hervido 40 minutos Ha permitido Que ya la papa Prácticamente Este lista Y que el chanchito Se haya cocinado Y se haya puesto Bien suave Este punto Vamos a Vamos a probar Cómo va la sal Ok Una cucharita limpia Mmm Le falta Un poquitito Pero así Una cosita de nada Yo creo que Está bien de sal Pero para mí Sal es al gusto Para mí le falta Un poquitito Nada más Ahí está Yo creo que con eso Ya va a estar Bien Vamos a darle Otra movidita Miren Qué delicioso Está Pero es que Wow El olor Nomás ya me está diciendo Que esta carapulca Está De re Chupete A ver Vamos a ver Otra cucharita Limpia Vamos a ver Perfecto Ya no hay que agregarle Nada más De sal A este punto Vamos a echarle Un chorrito De vino tinto Yo les dije Media taza Pero no es necesaria Media taza Es solamente un chorrito Para que tenga Un toque De sabor Ahí está El vino tinto A este punto También se le echarían Lo que es muy tradicional Hacerlo en Perú Las rosquitas de manteca Pero no tenemos Lo que le vamos a echar En el siguiente ingrediente Es el maní Que recuerdan que lo Lo Molimos Lo trituramos Entonces hay que espolvorearlo Y irlo moviendo rápido Porque se puede hacer bola Vamos a echar más maní Si uno lo mueve rápido No se va a hacer bolas Muy bien Una vez que hemos echado El vino Y el maní Vamos a esperar Que rompa el hervor Nuevamente Y que cocine Por unos Diez minutitos más Amigos Ha hervido Por unos Diez minutos más Permitiendo que El maní También Se Amalgame A esta preparación Tome todo el sabor Tanto la papa Toma el sabor De maní Como el maní Toma el sabor De la papa Y prácticamente Ya tenemos lista Nuestra carapulca Ok amigos Entonces ya es tiempo De servir el plato He puesto arroz Blanco Se sucio un poquito Por acá el plato Es acomodar este Chanchito Ponerle un poquito Más de Carapulca Por acá Y podemos Adornar Con un Esto ya es Algo Al gusto Podemos adornar Con un poquito De Perejil Esto es Simplemente Para efectos De decoración Para que nos de un Lindo toque Y en el arroz Podemos poner Una ramita Una tejadita De Pimiento rojo Y ahí amigos Ahí tenemos Nuestra Carapulca Servida Ok amigos Entonces ya tenemos Nuestro plato servido Miren que Bonito ha quedado No se si lo pueden ver De ahí Está Delicioso Vamos a probar A ver que tal está Puro sabor Peruano Delicioso Inténtelo Siguiendo esta receta Van a ver Que bien van a quedar Con su familia O con sus amigos Si tienen alguna reunión Puro sabor peruano Muñequito lindo Está servido Tolita Ahí está La carapulca Cuando vaya a Miami Tú vas a hacer Una para mí Ok Amigos Si les gustó Esta receta Por favor Denle una Manito arriba Acá abajo Del video Por favor Suscríbanse A mi canal Compártanlo Entre sus amigos En sus redes sociales Para seguir dándoles Recetas Tan deliciosas Como esta Peruanísima Carapulca Nos vemos Chao